¡Suscríbete al canal! En el comercio, en la carátula, luego pasó un tiempo y yo pensé que había soñado que el señor Pacheco, hasta hace pocos días secretario general de la presidencia de la república, solicitado por la justicia para que entregue su celular, compro uno nuevo, vacío y entrega ese. Dígame si he soñado eso o si es inimaginable que un ex funcionario actúe de esa manera. No, Fernando, de ninguna manera no es un sueño. Ha sucedido en los hechos que, como lo han advertido, Bruno Pacheco entregó un celular nuevo bajo el argumento de que en realidad lo había comprado hace poco y que por eso precisamente entrega este celular. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia, por ejemplo, de la entrega de este celular y no del que ha venido utilizando como se sospecha durante todos estos meses? Lo principal es el pedido que ya ha formulado la fiscalía ante el Poder Judicial del impedimento de salida del país. Con lo cual, el hecho de entregar un celular que posiblemente no haya usado durante los días previos a la visita y a la solicitud de exhibición de documentos por parte de la fiscalía en el despacho presidencial, podría abonar a que en efecto el juez conceda esa solicitud formulada por la fiscalía y finalmente termine impidiendo la salida del país a Bruno Pacheco. Estamos hablando específicamente del caso relacionado con la injerencia en los ascensos de los oficiales en las instituciones armadas. Bueno, puesto que me confirma usted que no es un sueño, sino una realidad, yo quisiera saber si ese acto constituye también una manifestación flagrante de obstrucción a la justicia. No solamente es una burla. Es una burla la justicia, clarísimamente. Pero además de eso, ¿es obstrucción también? Esto definitivamente, Fernando, va a ser considerado por la fiscalía como una conducta obstruccionista, porque de lo que se trata, al menos cuando uno está sometido a este tipo de investigaciones, es de aportar todos los elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos. Pero lo que hemos observado, en este caso en específico, es más bien sustraer una prueba que debió de haber servido a la fiscalía para esclarecer los hechos, por los cuales ahora precisamente se le viene investigando. Así es que no me sorprendería que en la propia audiencia, que ya se va a realizar, entiendo, el martes y que ya se ha convocado por el Poder Judicial, pueda legarse precisamente estos hechos obstruccionistas. Así mismo, algunas otras conductas que él también ha cometido en el transcurso de la investigación, como por ejemplo, retornar a la oficina del despacho presidencial, no saber con quiénes exactamente se ha reunido y quizás pudo haber tenido también algún tipo de coordinación con testigos que definitivamente van a tener que desfilar por la fiscalía. Y hay efectos de esclarecer los hechos no solamente vinculados a las injerencias que tuvo dentro de las Fuerzas Armadas, sino también dentro de la imputación que tiene del enriquecimiento ilícito. Ahora, en el señor Pacheco, forma parte de las personas investigadas a propósito de la eventual abuso de autoridad y tráfico y patrocinio ilegal en el procedimiento del ascenso de los generales y los almirantes. Como hemos sabido hoy, el presidente de la República ha sido solicitado de prestar una declaración testimonial. Explíquenos exactamente qué significa una declaración testimonial y en qué estatuto ubica esta solicitud al jefe de Estado. Dentro de las prerrogativas de la Fiscalía de la Nación se encuentra en efecto poder solicitar y poder requerir a los testigos a que puedan brindar precisamente su testimonio dentro del marco de las indagaciones que en este caso está realizando en contra del ex ministro Walter Ayala y también del propio Bruno Pacheco. Así es que las obligaciones que corresponden como tal a un testigo dentro de una indagación de esta naturaleza, es decir, la verdad. A diferencia del imputado que puede, por ejemplo, omitir, declarar algo o simplemente acogerse a su derecho al silencio, en este caso en específico el presidente en su calidad de testigo va a tener que describir y aportar todos los elementos que permitan esclarecer estas investigaciones dentro de la Fiscalía de la Nación. Así es que estratégicamente me parece una buena medida, primero, solicitar que como testigo concurra a declarar todos los hechos, puesto que como imputado definitivamente hubiera también podido acogerse al derecho al silencio. De acuerdo. Quiere decir que la inmunidad de la que goza por el ejercicio de su cargo de jefe de Estado no lo exime de responder a la justicia cuando es solicitado como testigo. ¿Está obligado a responder? ¿O por lo menos a ser de presente? Definitivamente, Fernando, está obligado a responder a la indagación que va a tomar la Fiscal de la Nación, pero también debo decir algo al respecto a lo que mencionaste, de que aún siendo presidente de la República, y esto tenemos un antecedente inmediato al caso del expresidente Martín Vizcarra, aún en esta circunstancia, también el propio presidente de la República podría ser incluido dentro de la investigación. Obviamente hasta una determinada etapa, porque lo que la Constitución prohíbe es la acusación del presidente de la República dentro de los cinco años que ejerce el mandato presidencial. O sea, puede ser investigado, pero no puede ser acusado, por más que se hayan indicios que ameriten eventualmente para otra persona la acusación. En efecto, Fernando, puede ser investigado, pero no acusado. Y esa es una prerrogativa constitucional que informa nuestro ordenamiento jurídico y que también en este caso debe de respetar la Fiscal de la Nación. Hay otro detalle de todo este proceso, que el que fuera ministro del sector defensa, hasta hace pocos días, ahora es un justiciable que ha pedido a la justicia que detenga el proceso de la moción de vacancia por considerar que violan derechos. Este es el señor Ayala, que ya hizo algo semejante, como hemos recordado hace poco con su colega Quiroga, que ya hizo algo semejante cuando se elegía a miembros del Tribunal Constitucional hace unos meses. Hay muchas objeciones contra esta diligencia, sosteniendo que no tiene calidad como sujeto jurídico para hacerlo, porque no se puede presentar él como una víctima de ese proceso ni en representación de todo el pueblo cuyos derechos estarían violados. Contéstenos si usted comparte ese criterio, en función del cual no tendría el señor Ayala los requisitos necesarios para presentar esta demanda a la justicia. ¿Usted comparte esa opinión? Viste, Fernando, en efecto, comparto esa posición en el sentido de que él no tiene la legitimidad para solicitar este tipo de acciones constitucionales como el recurso de amparo que ha presentado. Y además de que hasta el día de hoy se sigue un procedimiento establecido en la propia Constitución. No, todavía no se ha convocado al presidente de la República y estamos ante una hipótesis que no ha sucedido, tal como en su oportunidad también el propio Tribunal Constitucional se pronunció respecto al caso de Martín Vizcarra. De acuerdo. Entonces, por razones de forma, cree usted que no es por ahora procedente. Respecto del fondo, es decir, los argumentos que el escrito del señor Ayala plantea, ¿qué piensa usted? ¿Tiene o no fundamento lo que él argumenta para sostener que el proceso de la moción de vacancia es violatorio de derechos? Deberíamos definir primeramente de qué manera transgredería el derecho del presidente el hecho de que el Congreso asuma una potestad que le ha otorgado la Constitución como establecer y proponer una moción de vacancia. No estamos, por ejemplo, frente a una circunstancia en la que se le haya impedido ejercer su derecho de defensa en el propio Congreso, lo cual sí podría, por ejemplo, constituir una limitación a un derecho constitucional que también le informa al presidente de la República. En este supuesto sí podría eventualmente recorrerse a una acción de esta naturaleza, pero yo creo que la forma en la que se ha planteado este recurso no tiene asidero y debería de ser retratado. De acuerdo. Una última pregunta. Yo sé que no es su tema porque usted es un penalista y no un constitucionalista, pero usted es un hombre de ley. ¿El concepto de incapacidad moral permanente a usted le parece un concepto jurídicamente consistente? Este es un concepto, en realidad, algo abstracto, Fernando, que necesariamente necesita una interpretación material de acuerdo a cómo en su oportunidad también el Congreso puede interpretarlo. Es evidente de que este concepto se ha prestado para algún tipo de control político respecto a la presidencia. Ya se lo hemos visto en un plazo inmediato anterior, pero esto no debiera de significar que este concepto en realidad es etéreo. Yo creo que en este caso en específico no debiera, al menos desde mi punto de vista, identificarse una incapacidad moral permanente como una mera incapacidad de gobernar, por ejemplo, que son dos cuestiones distintas y que en los últimos tiempos se ha venido equiparando en términos conceptuales. Bueno, creo que hay todavía mucho que decir sobre este tema. Yo, por mi parte, creía hasta ahora que solo Dios podía juzgar que alguien merece el fuego eterno, permanente, mientras los seres humanos podemos juzgar que alguien es moralmente incapaz de manera permanente, parece que hay algunos que piensan eso y están dispuestos a aplicar, pero el tema está abierto porque veo que entre los constitucionalistas hay discrepancias y que usted como penalista también considera que es un poco abstracto y que hay que ubicarlo en el contexto de cada vez que se solicita. Muchas gracias, doctor Carrión, por sus explicaciones. Que tenga buenas noches. Vamos a una pausa y retomamos con un tema diferente, igualmente relevante, que tiene que ver con la vida política de nuestro país.